hola hola bienvenidas y bienvenidos sean una vez más a este su canal cupones con blancas al azar aquí nos encontramos una vez más en la tienda de cbs les voy a estar compartiendo con ustedes más ofertas digitales para hacer esta semana acuérdense que esas ofertas comenzaron el 20 de agosto y van a estar vigentes hasta el día 26 de agosto así que varios días todavía para hacer estas ofertas antes de comenzar las invito a que se suscriban es completamente gratis dejar su manita para arriba y acuérdense que también estamos en tiktok vamos les voy a estar enseñando un poquito de mi vida detrás del trabajo en tiktok me pueden encontrar como arroba blancas al azar 678 voy a estar compartiendo como de mi vida mi vida de mamá recetas todo eso si me quieren ir a seguir por allá así que la primera oferta que les voy a compartir van a ser para los cereales kellogg's y para los cereales general meals esta semana van a estar a tres por seis este ya saben que los cereales kellogg's casi no los ponen en especial siempre vienen siendo los la marca general meals así que yo digo conviene un poquito más hacer la oferta con los cereales kellogg's porque ya saben que los otros siempre no lo ponen en especial pero estos casi no entonces yo siento que vale más la pena pero pueden agarrar de las dos marcas si ustedes quieren y si tienen un buen cupón de la caja roja así que vamos a agarrar tres porque están a tres por seis tenemos cupón digital que nos descuenta un dólar en la compra de tres dejándolos por a tres por cinco dólares no nos están regresando nada de extra pero se me hace buena oferta como les digo si ustedes tienen algún cupón de la caja roja combinan vayan a con yo les recomiendo que combinen estos con la marca general meals porque ya para las dos marcas tenemos cupones digitales y les va a salir mucho mejor y ya saben como les digo estos cereales casi no los ponen en especial así que hay que aprovecharlos esta semana creo que yo sí me voy a agarrar unas cajitas nosotros ya no somos de mucho cereal pero por una emergencia verdad hay que tenerlos en la casa y luego otra oferta que voy a compartir con ustedes van a separar los productos colgate cuidado oral de la marca colgate van a estar a gastar 20 nos regresan 10 en extra x límite de dos veces por tarjeta queriendo decir si gastas 20 te regresan 10 y gastas 40 te regresan 20 vamos a hacer el límite nada más lo de una vez vamos a agarrar estas pastas que tienen precio de 9 99 por las dos se va a hacer lo de 19 98 tenemos cupón digital en la aplicación que nos va a este descontar tres dólares para una de ellas después de ese cupón de tres dólares nos toca pagar 16 98 nos regresan 10 en extra box dejándola las dos por 6 98 o tres dólares y 49 centavos cada una ahora si ustedes tienen algún cupón de la caja roja de tres en la compra de 18 para productos colgate califican para estas pastas si tienen ese 3 en 18 junto con el cupón digital de 3 dólares les va a tocar pagar 13 98 les van a regresar 10 en extra box dejándolos por el precio de 3 98 o 1 99 cada uno acuérdense que este ustedes hagan sus ofertas a como tienen ustedes sus cupones cupones de la caja roja que cupones de gasta tienen estos vídeos es solamente para darles un más o menos de las ofertas que hay para aprovechar esta semana y como les digo el límite es de dos veces gasta 20 te regresan 10 hasta 40 o te regresan 20 si ustedes tienen algún otro cupón de la caja roja de más alto valor como un 5 en 30 creo que yo recibí un 5 en 30 para productos colgate pueden hacer el límite de dos veces y combinarlo con más cupones digitales de la marca colgate y luego otra oferta para aprovechar van a ser para los productos colgate dice cualquier producto de la marca colgate compras uno al otro a mitad de precio compras dos nos van a regresar dos en extra box límite de una vez por tarjeta lo más económico ya saben que van a hacer las este está como se llaman los liners de un dólar y 89 centavos como les digo están a compras uno el otro a mitad de precio así que 189 más 94 centavos por el segundo se base lo de 2 dólares y 83 centavos por los dos en lo que nos toca pagar nos regresan 12 en extra box dejándolos por 83 centavos los dos o como 40 centavos como 42 centavos cada uno este así que aquí está una oferta facilita todas estas ofertas van a ser facilitas para principiantes porque estamos usando solamente cupones digitales como les digo ustedes van a acomodar sus ofertas a como ustedes ocupan sus productos en su casa este que ocupan en su hogar es nada más común más o menos así que aquí está la primera opción como les digo es límite de una vez por tarjeta si no quieren esos liners no pasa nada vamos a agarrar los más a algunos que están más un poquito más caros como esos otros liners que tiene precio de 5 29 así que este para estos tenemos un cupón digital en la aplicación que nos descuenta 5 este 4 dólares perdón en la compra de 2 así que uno por 5 29 el otro por 2 dólares y 42 dólares y 64 centavos por los 12 va a ser el total de 7 dólares y 93 centavos vamos a descontar el cupón de 4 dólares va a salir a pagarlo de 3 dólares y 93 centavos pero nos van a regresar 2 en extra box por comprar 2 después de los extra box esos dos nos quedan por el precio de 1 dólar y 93 centavos por los dos o solamente 96 centavos cada uno si me preguntan en mí en mi humilde opinión como dicen por ahí cuál de las dos conviene más siento que estos esos convienen un poquito más agarrar los más baratos porque pues casi vienen siendo lo mismo si ustedes agarran los primeros les va a salir como a 40 centavos por este cada uno o si agarran este les va a salir como a 96 centavos cada caja pero estas tienen más no sé cómo ustedes quieran les digo lo que ustedes ocupen para su hogar también si tienen un cupón que les descuenta dos dólares en su compra de 6 para productos femeninos estos dos casi les van a salir regalados siempre fíjense qué cupones de la caja roja tienen este y hagan anótense una lista este lleven su papel una pluma pueden anotarlas en sus notas de teléfono pero qué cupones de la caja roja tienen así cuando estén en la tienda saber más o menos qué comprar así que aquí estuvieron las dos opciones ustedes van a escoger una o la otra porque acuérdense que es límite de una vez por tarjeta y luego otra oferta que tenemos van a ser para los pañales pampers esa semana van a estar parte de la oferta que dice gasta 20 nos van a regresar 5 en extra bucks límite de una vez por tarjeta y van a tener precio en especial de 2 por 22 dólares ya subieron ya subieron los pañales otra vez pero no sé por qué no califican los pañales chiquitos de bebé califican los nenjemas los estos y y los que son para el agua no sé por qué no califican bueno aquí mi tienda no califican los normales los los que son para bebé chiquito porque no lo sé este así que si ustedes ocupan de sus calzoncitos para sus niños tienen precio de 2 por 22 tenemos cupón digital en la aplicación que nos descuenta 3 en la compra de 2 después de ese cupón digital nos toca pagar 19 dólares pero nos regresan 5 por gastar 20 dejando los dos por 14 dólares o 7 dólares cada uno así que yo les puedo aconsejar si ustedes tienen algún cupón de este común 20 en 80 10 en 60 15 en 75 mejor metan esta oferta en esa en ese cupón de gasta para que no tengan que pagar tanto de su bolsa yo antes les decía cuando pueden aprovechar las bolsitas de pañales en 5 dólares o menos aprovechen las pero como ya subieron les recomiendo cuando estén más o menos a 6 dólares aprovecharlas y las van a usar para ustedes ahora si van a usarlas para vender si 5 dólares o menos para que les salga algo de ganancia y eso fue todo por el día de hoy aquí hay más ofertas digitales ayer les compartí otro vídeo con ofertas digitales si quieren ir a ver este vídeo también pero esto va a ser todo por el día de hoy no se les olvide dejar su manito para arriba suscribirse al canal y nos vemos